Era demasiado lo que había, estaba totalmente generalizada y en un momento de eso logro divisar a la chica, así que me arrojo hacia el interior, saco a la bebé y se lo paso a uno de mis compañeros que estaba afuera y después a los chicos les digo también que corten la línea y que me ayuden a sacar a la joven. Así que bueno, procedimos a hacer la extracción, mientras tanto un grupo de bomberos comienza a hacer reanimación hacia el bebé y otro grupo comenzamos a trabajar con las reanimaciones hacia esta chica. Y fue hospitalizada, finalmente ahí se conoció el fallecimiento. Sí, lamentablemente hace unos 10 minutos nos enteramos de que había fallecido, algo por ahí que es muy triste, porque nadie quiere perder a un familiar y después de haber realizado una tarea como la que realizaron los chicos ayer, que fue muy destacada, yo se los destaque acá en el destacamento, la jefatura también, y lo bueno que son chicos jóvenes, o sea los que estuvieron trabajando en la emergencia son chicos que no superan los 24 años y podemos ver que tienen un gran potencial y la gran capacidad para trabajar en una emergencia de este tipo y sobre todo sobrellevar la presión del momento. ¿Puedo o pido? ¿Puedo o pido o pido o pido o pido o pido o pido? Si, me destaご飯. ¿Pode o pido o pido o pido o pido o pido? Si, me da pido o pido o pido. Si, me da pido o pido o pido o pido. Si, me da pido. Ormón si, me da pido, desógres. cózona, galgo y otra superficie de two partes. Sí, me da pido. Gracias.